Hoy van a estar todo el día conmigo. Un día conmigo. Hoy un día conmigo. Un día conmigo en la Reina del Sur. Un día normal de formación de la Reina del Sur 3. Ven con mis amigos. ¿Puedo desvelar algo? Aquí nos hacen carnitos. Nos estaremos viendo por aquí. Y esa es su verdad. Hola, soy Thiago Correa. Estamos aquí, ya llegando al camper. Y van a estar conmigo todo el día. Así que debo ir mostrando lo que es mi día a día. En un día normal de formación de la Reina del Sur 3. Lo primero que nos hace es llegar a nuestro campo. Con nuestra jugli. Que me recibe amablemente. Y ya me empieza con el látigo. ¿Qué hace, mi hermano? Y me tocó hoy traerme el desayunito, un abocado toast. Entonces uno llega, deja sus cositas. Y esta vez me toca viajar de regreso a Bogotá. Apenas termine mi llamada. Entonces me traje mi maletota. Y ya lo rico es que uno tiene aquí sus agüitas. El equipo de catering, que es lo máximo que tiene mis frutitas, que yo soy súper fan de las frutas. Y ahora nos vamos a maquillaje. ¿Llegó la alegría del hogar? ¿Cómo estás? Muy bien, en mi mejor momento. ¡Uh! Hola. ¿Y eso que tienes aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? Es que la tienda que le hizo. Está allá. Ah, pensé que eran como los pulmones. ¿Ese es eso o no? No, son unas alitas. ¿Parece más alitas de pollo que alitas de donar? ¿Y ese look? ¿Te gusta? Pues, ¿qué te digo? Oye, mira, tú... Si me preguntas... ¿Tú también siempre...? ¿Tú también siempre andas con unas cosas así, como sueltas y...? Sí, mi amor. ¿Perfectamente podría ser de tu marca? Pero totalmente me gusta, pero para mí... ¿Y para mí no? No se está vendiendo. Si me veas mejor a mí. ¿Lo vas a quitar? No. Ah, yo dije que no me veo tan mal. Está muy... De aquí nos hacen carmitos. No. Generalmente me quedo dormido, pero hoy no porque... ¿Para no quedarme...? Sí, generalmente te asustas. Pero a mí no. ¡Bah! Voy a lo decir. ¡Ah, ja, ja! ¡Ladre, ladre! ¡Ladre! 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 Porque me quieren practicar. No lo van a lograr. Sale victorioso. Este es nuestro primer contacto siempre con un día de producción. La gente de maquillaje, pelos y nuestra Juli que nos recibe. ¿Sí? ¿Segura? Sí. Sí. Sí, te acerco un café. ¿Tienes...? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Por amor. Por amor. Por amor. Y listo. Gracias. ¿Estamos, señor? ¡Chao, por otra! Amores. Amores. Amor. Amores. Gracias. Gracias. Amores. Amores. Entonces, después, pues uno regresa y así nos vamos. Uno regresa al... al camper otra vez. Y generalmente ya está la ropa lista para que uno se vista, lo cual no es el caso esta vez. Les gané. Les gané en tiempo a los de vestuario. Y miren, ahí que ya me vienen a regañar. ¿Aliviene quién? Porque el señor duró esta noche en el río. Le estamos terminando de secar. Ah, me estás culpando a mí. Sí, te estoy culpando a ti. Me estás culpando a mí. Me regañan. Sin razón. Que se ponga la ropa empapada de como salir en el río anoche. Están diciendo que es culpa mía que no esté el vestuario. Ponirte en la lanchita al base camp. Sí, bebé, ya te llamo. ¿Te dijo? Ponirme en la lanchita al base camp. Al base camp. Pero hay diferentes tipos de movilización. Está la lanchita y está el coche. Mejor el coche. No. Y no llegas ensopado en agua. Y tómala, tómala. Está seco, mi amor, porque yo te temía otra murra. Ah, ¿viste? Y las gotas. Tu novia te cuida. Toque o grabado. Tengo una novia aquí. Yo soy la ex. Desde la temporada pasada. Y esta es mi ex, pero es mi ex de baile. Ya no me ha regalado ningún baile esta vez. Pandemia. La alfotra que viene. Al set. ¿Para qué vinimos? Vamos al set. Un cafecito. Todos aquellos que estén mirando esto, si quieren hacerme feliz, mándenme café. Sí, señor. Hola, chicas. Hola, gracias. Muy bien ustedes. Pongan los cámaros. Pero ponganse unos shorts, unos mini. Pero pongan. ¿Pongan? 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 Otra escena del capítulo 3, también. Estamos ya cerrando los primeros capítulos, lo cual nos tiene súper contentos a todos. Las chicas de maquillaje. Los chiques. Los chiques de maquillaje que hicieron un súper trabajo, miren. Dicen, aquí hay una prótesis. Estamos listos para la primera escena del día. Siempre las escenas de coches son así. A mí me encantan porque es como lo que uno siempre soñaba cuando un chiquito, cuando le gustaba esta película y eso. Y son emocionantes por eso, hay poco margen de error. Nos vamos todos juntitos y apretados. Como siento realmente... No sé cuál, Dimitri. Esa cosa del backtake. Backstage, que a mí me gusta mucho. Backtake. Mmm, désemela. ¿Qué es? Que estemos todos apretaditos. Dentro de un coche, uno se siente equipo, uno se siente haciendo ahí lo que nos gusta. El arte, ayudándonos, apoyándonos en la escena. ¿Y ahora te en el uno, sí? Sí, yo no. Vale, vale. Esconden en los lugares que uno, menos en la gente. Y el rollo de ustedes es que cuando van en el coche y pasa algo, son los primeros a desantar. Y como van atentos a estas perillas, ustedes no se pueden afirmar de nada. No, guay. Así que nos vamos con nuestra primera escena de coche. Que hoy casi todo es coche, así que vamos a estar aquí adentro de este jet. Y nos vemos pronto. No los había visto. Es que a mí me tranquiliza muchísimo el hacer cosas manuales mientras, bueno, en general en mi casa, y cuando grabo lo mismo. Entonces, siempre aprovecho así los tiempos libres para hacer algunas cositas. Siempre me ha gustado diseñar ropa. Entonces, por ejemplo, esta chamarra es un regalo para mi novia. Que ella vio una mía que yo me había hecho hace un tiempo y le gustó. Entonces, la estoy haciendo. Y así me sirve como para relajar el día. Y entre las escenas voy pintando, regreso, sin apuro. Y aprovecho el tiempo. Entrevente paro, estudio, leo. Pero así me entretengo. Para chamarras, por favor, métanse a Instagram y sigan mi perfil. Diego Rodrigo Correa en Instagram. Bueno, estamos mirando la última secuencia del día con grandes compañeros como Bebe Reposote. Yo no sé de qué están hablando, pero sí, bueno, claro, por supuesto, yo creo que... Estaban hablando de esta escena, ¿sí? Estamos hablando de esta escena, pero... ¿Esta escena estamos hablando? Es una escena muy importante para el personaje mío de Pablo Zendero. Pablo Nandero. Es medio... Es americano, mexicano... Un subred de afasia. Ya, se nos acaba el día. Vamos a ver si se alcanza a viajar a Bogotá. Pero si no, baila. Justo el tiempo, milimétricamente, porque nos vamos a Bogotá, luego Miami. Así que me cambio, cierro la puerta y van a ver que en un segundo salgo. Listo, microsegundo de cambio de ropa, maleta y vámonos. Pues, bueno, estamos listos, nos vamos de viaje a Bogotá, de regreso a casa y de ahí a Miami a opinarnos. Adiós. Así que, a no perderse, La Reina del Sur 3, por Telemundo. Chao. Pues, si te gustó, yo que tú le daba un like y me suscribía ahorita para poder ver más cosas de La Reina del Sur que no vas a ver en otra parte. Suscríbete ya.